Esta información es muy vital, esta estadística puede dar una tendencia. Nosotros podemos hacer un análisis de cómo ha venido cambiando el clima, cómo afecta las lluvias y la incidencia que tienen en los meses críticos para la producción. La recomendación que yo hago es que por favor puedan seguir los boletines meteorológicos que nosotros damos todos los viernes desde la Dirección de Industria y Comercio en conjunto con la Dirección de Comunicación de IRCOM y poder también complementar esta información a través de la página web del SICSantacruz.com para poder tener la información en tiempo real. En realidad hemos hecho un informe con los datos que nos ha pasado del SIC de las 16 estaciones meteorológicas del departamento que tiene este programa. Hemos elaborado un informe bastante detallado sobre los datos históricos. Tenemos algunos datos relevantes que hemos visto que las lluvias en las últimas gestiones han estado muy por encima del promedio histórico. El promedio histórico que tenemos, digamos, es del año 2010. Hemos visto también un cierto grado de cambio en las estaciones de lluvia. Es decir, ha habido una especie de atraso, digamos, cuando usted ve los gráficos. Esos son los datos más relevantes. Este es uno de los pocos informes que yo le sugiero a la población que lo lea completo y a detalle porque esto es de mucho interés para los productores. Principalmente que los productores, como decimos, viven mirando para arriba para ver si llueve o no. Hay zonas que son naturalmente llueve más o llueve menos, digamos. La zona de los chacos, generalmente el chaco tiene problemas más de sequía que por falta de lluvia que por mucha lluvia. Hemos visto también que ha habido un incremento en las lluvias en la zona de los valles. Esto le ha generado algunos problemas a los productores. No mencionaba el presidente de los productores que puede deberse a un cambio climático que hay en el mundo en general, digamos. Para los productores principalmente, los productores en realidad, de hecho, han venido los productores a la presentación y ya nos lo han pedido en las asociaciones para que les pasemos y ellos puedan, digamos, determinar, digamos, o hacer algunas predicciones incluso. Hemos visto datos muy importantes que son necesarios para nosotros los productores, ya que nos permiten tener una visualización de lo que lo estamos viendo a través de la experiencia. Ver proyecciones de hace 10 años del cambio de los meses en las precipitaciones, principalmente en los meses de febrero y marzo, que es cuando más nosotros necesitamos porque es la época grande de la producción y que producimos con la lluvia, con lo que nos provee Dios a través de las precipitaciones. Y hemos visto que ha disminuido estas últimas gestiones, estos últimos años. Eso ha afectado este mismo año con lo que es la producción de la papa, que ha bajado el rendimiento precisamente por la falta de precipitaciones. Y también en diciembre hemos tenido precipitaciones muy altas que han afectado, que han causado que no tengamos hasta ahorita verdura y hortaliza, porque lo destruyeron prácticamente todas estas grandes precipitaciones que hubieron. Además de eso, las situaciones climáticas, por ejemplo, el frío que tenemos ahorita, también nos afectan. Por eso es muy importante tener esta base de datos y tener esta información al alcance de todos los productores y tener la posibilidad de esa manera de proyectar alternativas que nos permitan estar preparados o tal vez buscar tecnología que nos permita tener una alternativa de paliar en parte estas situaciones climáticas que se vienen dando. Gracias. 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 Gracias.